Estamos dando otro paso más en la conclusión de este proyecto relativo a la elección de gobernadores regionales. Hemos logrado un consenso, una unanimidad al interior de la Comisión Mixta para poder resolver una materia bastante menor que nos queda pendiente. Y lo importante es que vamos a votar este proyecto de la Comisión Mixta mañana en la Cámara de Diputados, en la tarde esperamos en el Senado, de modo que queda afirme la cuestión más importante de esta ley, de este proyecto de ley que establece la elección directa de los gobernadores regionales para el año 2020.